Hola, soy yo, soy el apollito ¿Y está por acá presente? Sí, yo lo sabía Bueno, pero, Luminuto, un minuto porque estoy haciendo magia Así que por favor no sé dónde está Pero déjenme hacer magia un ratito Voy a hacer magia con alguno de los niños ¿Le parece bien? Bueno, me parece bien Pero yo tengo que saber Cuándo ha hecho Yo lo estoy mucho en ello Yo soy una estrella Ya lo sabemos, ya lo sabemos ¿Usted me va a presentar? Yo lo voy a presentar como corresponde ¿Seguro? Seguro como una verdadera estrella No le he visto poner cosita Así que quédese ¿Seguro? 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 ¿Qué decís? No se olvide, por favor Hasta luego, hasta luego Hasta luego No se olvide No me olvido, quédese tranquilo Tranquilo, porque vamos a buscar Alguien que me quiera ayudar a hacer magia Hay alguno de los niños más grandes Y allá hay una niña que levantó la mano ¿Cómo te llamás? Bien, está allá Le vamos a dar un fuerte aplauso Y la vamos a dar un fuerte aplauso ¡Hola! Tenemos un ascensor automático Ahí está Aplauso nuevamente Qué elegante que te has venido aquí al show del Topo Chillo Hola, Sasha ¿Cómo te llamás? Ah, Sasha Te llamo a Sasha A ver, chicos ¿Y cuántos años te necesitas? Sí, ¿cuál? ¿Está casada? No, es normal ¿Sasha, hiciste magia alguna vez? ¿Vos jamás? De los jamones Nunca ¿Y te gustaría ser magia? Que adelante la gente Dale, buenísimo Mientras esperamos al Topo Le tenemos que dar cosas que usamos a los magos Los chicos más chiquitos ¿Alguien sabe que usamos a nosotros los magos? A varita, varita Lindo, muy bien Varita mágica Traje una varita para vos Y además, ¿una qué? Una caza Pero le traje a nuestra buena amiga Sasha La varita mágica Tenedla así, mi amor Que cuando contemos tres Sasha va a comenzar con la magia Tocando tan solo Se desmayó Se desmayó Esperá que quedó como media chueca Está media cachiruleta, ¿no? Sí Sasha Me parece que Hace arriba Tenedla así, mi amor Que no la vamos a romper Tenedla que así vamos a comenzar la magia La hueca Está ahí Así que chueca Escribana Está como media cachiruleta, ¿no? Sí Le damos otra Mejor le damos otra Dice la cribana Y esta está rotina Esta no se va a romper Tenedla así Está allí Muy bien No habrá desaparecer a ninguno De los amiguitos más grandes Y todas las magas Le falta algo súper mágico ¿Qué tenemos acá los magos? Sasha Una de... Una capa Muy bien Una capa Y a Sasha Le traje una capa re grandotosa Miren qué grandota ¿Vale? ¿Vale? Está chico, ¿no? ¿Está buena o le queda muy bien así? ¿Le queda buena o le queda muy bien, Ana? No, 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 no Tenedla muy chiquita Tenedla así, está allí Porque esa capa me parece que está muy chiquita ¿Sabes qué? Como está re chiquita Vamos a meter dentro de esta bolsa Métela ahí la capa Está elegante Y ya que está con la varita mágica Ya que viniste con la varita Toca con la varita mágica Perfecto Dale, revolve así como en utilísimo Muy bien Está bien Ya está Podemos sacar la garganta La varita Me parece que esta capa ¡Uy! Uy, ahora sí se parece una capa No, dale, te la dos Y no, me parece que le van a cortar el pelo ¿Se parece una maga ya? Sí, ¿no? Ya está hecha toda una maga profesional Mirá que elegante Sasha Pero le falta algo súper mágico Y luego cruzamos con una pichota como ahora Así como una reina Le falta algo que tenemos acá Que hoy nos traje porque es el calor ¿Qué tenemos? Un monio Un buenísimo Y a Sasha Le traje un monio bien discreto Bien discreto Me quedan listos Esta vez es muy mínima Tener así Mostrarle a todos el monio con los lunares Y empiezo la marca de las magas Sasha Chicuelos La escribana Trajimos Una bolsa de qué color Bien Sasha Por adentro ¿Hay algo? Nada Bueno, mostrale a todos el monio con los lunares Sí Mostrale a todos el monio con los lunares Y pasamos un pasito más para ahí Y ahora como está Sin lunares El cielo acá adentro Y decir fuerte Sasha a decir Coloco Sin lunares De sí Coloco Coloco Yo te ayudo Coloco No, loco no me diga no Coloco 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 Bien Sin los lunares Vale Vete las manitos allí Ah, va a revolver Bueno Saque el monio Y mostrale a todos Como desaparecieron los lunares Buenísimo Y empieza la magia de nuestra abuela ¡Uuuuuh! No lo ven acá Bueno, aquí está bien Está comprando el monio Eh, ¿Te gustó? Podés afrodir, eh ¡Ja, ja, ja! No pasa que acá hay al colega, pero Eh, salió medio frucho, ¿no? ¿Qué faltaba? ¿El toque de qué? ¿De la balita mágica de tres veces? Y nos olvidamos las palabras mágicas ¿Vos conocés alguna palabra mágica, Sasha? No, yo te explico Mira, hay una que es muy conocida que es abracadabra, pata de cabra lo vamos a cambiar de un poco metelo acá adentro y decimos ¡abracadabra! tocar con la manita mágica, meter la mano perfecto, sacar el moño y mostrarle como siguen estando los lunares y así nos pasamos toda la tarde acá, Luquita si no están acá, dale vueltas allá que están de los... espera que está volando el moño a ver, dale vueltas no puso los lunares, pones allí y me parece que hay chulio acá ¡Saya! Escribana, ¿dónde metió los...? ¡Uyá! ¡Tiene varillera! pero a ver si puede ver al secretario ¡Ojo! ¡Y ojo! ¡Otta! ¿Saya, chita, lo ves al secretario acá adentro? ¡Ah! No se ve por las dudas, mete el moño acá adentro y como estás con tu super varita de maga toca así por afuera acá ¡Pum! ¡Para acá! ¡Y esta ya lo debo! ¡Tocá de nuevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! Le pregunto a alguien que esté muy bien sentado ¿Cómo le parece que está el moño? ¿A vos cuéntes va a sentar? ¿Con lunares o sin lunares? Con lunares, Saya ¿Y a vos cómo te parece que está? ¿Con o sin? ¿Con lunares? Sin lunares Tienes razón Sin lunares En la época de Chaplin no hablamos Sin lunares Tenías razón, Sallita Mirá Sin lu Sin lu Se quedó enganchado ¿Sabes qué pasa? Que nunca trabajamos con ningún lunar Lo que estaba acá dentro del secretario Que era un hermoso perrito Y así le damos un aplauso A la señora A la señora ¡Gracias! ¡Gracias! ! ¡Gracias! A la señora